Malón, mira cómo está Anuel, sonriendo, pero es una sonrisa falsa. La tristeza se lo está carcomiendo ese señor. A él le hacen falta a sus dos niñas, la de Melisa y la de Yailin, pero Yailin tiene que recapacitar y llevarle a su niña a Anuel es hora de perdonar, llevársela a su verdadero padre. Con la de Melisa yo sé que no tiene problema porque a la hora que sea Melisa se la lleva, pero esta niña le niega catar a ella y eso está mal por Yailin. Ella debe de dar a esa niña a ese hombre que la vea aunque sea un fin de semana. Cara vemos y tristeza no sabemos, pobre Anuel. Real, real, real. Oche, llegó el malo de las redes, llegó el malo de las redes sin pelo en la lengua. Esto va a ser un debate público porque nuestra programación, la de Anuel, la de Yailin, la de Tecachi, la de todos los famosos, aunque sea en su perfil falso, real. Y ustedes van a ser los jueces y ustedes van aquí a decir, tiene ya esto que terminar, debe ya parar, deben hacer la paz, Yailin y Anuel, debe Yailin llevarle la bebé a su papá, su verdadero papá. Debe Tecachi permitirle a Yailin que le lleve la bebé a su papá y su papá comparta. Hemos visto en varios videos donde Anuel dice que desearía tener a todos sus hijos junto con él, que desearía abrazar y besar a sus hijos. Y somos padres. Yo creo que aquí en esta plataforma no hay menorcito. Aquí en esta plataforma la mayoría de todos somos padres. Y como padre que soy de mis hijos, a mí tampoco me gustaría que me alejaran de uno de ellos, ni por venganza, ni por odio, ni por riña y mucho menos. Porque a alguien se le ocurra que porque somos rivales, pagarme con mis hijos porque no se vale. Mira esto, cumpleaños de Anuel, felicidad de Anuel, que cumplas muchos más. Ahí está con su veneca, lo que vemos que le combino a él, buscarse una mujer que no sea de los medios, porque todos estos meses el desaparecido aquí se puede comprobar desde que ella se ha mantenido al lado de él fiel. Ahí. Y es verdad, un tipo temperamental como Anuel debe tener una mujer que no sea de los medios. Un tipo temperamental como Tecachi también debería tener una mujer que no sea de los medios y que no sea tan volutuosa y que no sea el cuerpo del deseo como lo es Jailene. Porque todos los hombres que se te acerquen a ti van a desearle a tu mujer real, Tecachi. Tú sabes que aquí montamos la pura y montamos la real. Lo vemos sonriendo, pero lo vemos triste. Lo vemos con una sonrisa perdida. Porque su felicidad es a media. Porque la felicidad de un padre, y más él, que es un buen padre, lo ha demostrado, es abrazar a sus hijos y compartir con sus hijos. Dicen que con Melissa no tiene problema, que Melissa le lleva a la baby donde quiera. Pero qué pasa, Jailene, qué pasa que tú no le llevas a la niña. Ya basta, ya es tiempo de perdonar y es tiempo de realizar y seguirla hacia adelante. Porque mientras tú tengas la puerta del odio, del rencor, de venganza, no podrás abrir una puerta al futuro y ninguno va a ser feliz. Y recuerda que todo en las redes se queda ahí, nada se borra. Ustedes pueden ver aquí videos y temas que lo publicamos en el 2014, 2013, y hoy lo publican como si salió ayer. Y que a ella va a ser grande y le van a publicar todo esto. Y que a ella te va a preguntar, Mami, mami, ¿por qué no me dejaste vivir con mi verdadero padre? ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen ustedes, la madre? ¡Sin fanatismo! Debe, Jailene, ya cerrar la puerta del rencor y llevarle a su niña a su verdadero padre. ¡Te cachi! ¡Dani! Aquí te hemos apoyado siempre. Te apoyamos, te criticamos, te aconsejamos. Y también quisiera, ¿no, Dani, verte a ti que busque tus hijos? Dios, ya te ganaste a la República Dominicana porque tú tienes un buen corazón. ¡Dani! ¡Dani, tú tienes un buen corazón, mi pana! Eres temperamental. Eres celoso. Eres, ¿cómo se llama esta vaina? Que tú no crees ni en tu sombra. Porque hasta tu sombra, cuando te viste mala, se fue y te dejó solo. Y sabemos que tú no confías en nadie. Llevas una desconfianza encima. Pero queremos verte con tus hijos para que también te gane la gloria y el mundo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo sería verle a Tecachi con sus hijos, que lleve a los hijos a República Dominicana, que haga la paz con la madre de tus hijos. Si te fue infiel, si te falló, no importa. Tú y la madre de tus hijos van a ser familia toda la vida. Y qué lindo que tú busques a tus hijos y qué lindo que los llames. Y qué lindo verte, que el mundo te vea. Tecachi, que tú también amas a tus hijos y lo buscas. Porque hasta ahora la gente dice por el muy buen padrato. Sí, y no será pecharle vaina a Noel porque él no busca lo propio de él. Real y un buen hombre se mide por el valor de sus hechos. El valor de un hombre no se mide por su fuerza, se mide por el valor de sus hechos. Tecachi, busca a tu niño y te va a echarle el mundo en un bolsillo porque todos vamos a comprobar lo que ya sabemos que tienes un buen corazón. Perdona tu ex, llama tu ex, porque esa es tuya. Al que te haya fallado va a ser tu familia toda la vida porque no hay forma de dejar de ser papá y dejar de ser mamá. Te lo dice una persona que tiene cinco hijos en diferentes madres. Y si tú ves todos mis hijos juntos parecen que toditos son los hijos de la misma madre porque a toditos lo enseñé a quererle a respetar a la persona que estaba a mi lado. Y a la persona que estaba a mi lado la enseñé a quererle a respetar a mis hijos y a las madres de ellos. Real. Lo consejo de aquí tú lo coges o tú lo dejas pero tiene dos puertas la puerta del éxito y de conquistar el mundo o la puerta del fracaso y que siempre te sigan juzgando y que sigan señalando te cachas. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Piensan ustedes que ya es hora de perdonar y que Charlie le lleve su niña a su padre?